Este es el romero, el romero tiene una pequeña flor muy linda, es considerada muy medicinal y no mucha gente sabe que también se puede consumir. Lo que se consume acá de esta planta es principalmente las ramas, las hojas, ¿ya? Y es muy rica en preparar carnes, por ejemplo, pollo, siempre es bueno tenerla, se puede secar, se van cortando las ramas y se seca y se guarda como un condimento más, ¿ya? Se puede también echar en aceite y dejar macerar un tiempo para después usar el aceite, en las ensaladas, en las comidas, en lo que sea. La recomendación va a ser, si la queremos propagar, hacemos 5 o 7 patillitas para que nos pueda salir una. ¿Qué es lo que hago? Tomo de la base y tiro hacia atrás y corto. Siempre tratando de cortar, no rasgar la rama porque yo puedo generar un daño acá y puedo hacer que la planta en sí le entre alguna enfermedad, alguna cosa. Ahí tenemos la patilla, ¿ves? Se diferencia la patilla porque siempre nos va a quedar esa puntita, ¿ves? Y esta viene con flores, hay que sacar esas flores. Y sacamos las hojas más basales, se saca todo esto. Es mucha rama para hacer una planta nueva, ¿ya? Entonces dejamos más o menos como una cuarta y la cortamos. Esto lo podríamos dejar tal cual y llevarlo a la tierra, pero hay una forma que ayuda un poco al enraizar, es raspar un poquitito. De esa forma va a ser más fácil que se formen raíces. No dejarla a sol directo, sino que a media sombra, hasta que ya afirme.